La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que lograron ubicar y detener en el municipio de Catepec, Estado de México, a Vanessa N., implicada en la muerte de Ariana Fernández López Díaz, lo anterior mediante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cabe mencionar que el pasado 2 de noviembre, Ariana Fernanda fue encontrada sin vida en la carretera que conecta a la Ciudad de México y Morelos, salida una fiesta de la colonia condesa. El pasado viernes 4 de noviembre, la jefa de gobierno informó que se revisará qué dice la Fiscalía Capitalina sobre las causas de la muerte de Ariana Fernanda, después de que la autoridad de Morelos descartó feminicidio y la causa de su deceso haya sido intoxicación alcohólica y broncoaspiración.